¿Qué es la Semana de Pascua? Mis queridas hermanas y hermanos, que nos encontramos los sábados a la mañana en este espacio de claves para un mundo mejor, estamos en plena Semana de Pascua y que comenzó, la Semana de Pascua en realidad comenzó el Jueves Santo, el Viernes, de una manera particular, el Sábado Santo, que es más bien un día más bien quieto, explota la noche y el Domingo de Resurrección. Toda una semana que se vive el misterio de la Pascua, el misterio de alguien que murió por nosotros y Dios lo resucitó para que pudiéramos estar con él. Y se le ha dado a este, últimamente, sobre todo a partir del Papa Juan Pablo II, a este domingo, llamarlo el Domingo de la Misericordia. Y hay un dicho lindo que dice que solo tiene derecho a juzgar, solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Si alguien, o sea, el juicio nunca es para destruir a alguien, para anularlo, salvó el pecado o lo demás, pero si no, cuando se refiere a las personas, todo juicio es en vistas a buscar su salvación. Y la misericordia es una realidad en la que prevalece, en todo juicio, una cuota de amor, una cuota de comprensión, una cuota, yo diría, de, incluso como dice el Papa, reconocerse uno mismo, el que tiene que hacer el juicio, uno mismo reconocerse pecador, ser perdonado, y por lo tanto, con capacidad de perdonar. El Papa usa una frase medio castellana, imposible, misericordiado, y por eso misericordiando. Bueno, queridos, cuando juzgamos a alguien, sobre todo a los seres queridos, o seres cercanos a nosotros, consideremos siempre esto, solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. En definitiva, ese es Dios. Por lo tanto, cuando tenemos que corregir o tenemos que juzgar a alguien, siempre hacerlo, poniéndolo especialmente en manos de Dios, para que Dios haga también su obra. Es un poco una reflexión de este misterio pascual, donde el inocente ha sido sacrificado en la cruz, pero el Padre lo resucitó para nuestra santificación. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.